Dice No me mueras, no me mueras Vive, házmelo y luego muere Es normal Es igual Y se levanta a Judas muy serio y dice Señor, ya me he comido las fajitas, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Qué? Aquí se leía la desis Así que dice Jesucristo Me voy, que sintáis la paz, la alegría con vosotros Gracias por venir, Mallorca Os digo mi corazón Hasta la semana que viene, que nos queda mucho La once Bienvenidos La seis Esta Dale, dale, sí esta Esta es Feeling All Right Que os estéis bien, que os estéis fuertes Gracias Mallorca, buen beso Adiós Seis a la vez J.E.C. ¡Gracias! ¡Gracias, Félix! ¡Gracias, Félix! ¡Aquí jueves, viernes, sábado y bonitas! ¡Os esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias, Félix!